¿Cuál fue el triunfo meritorio de todo el grupo? Agradecer a mis compañeros por el esfuerzo que hacen día a día para que todo esto salga adelante. Por ahí trabajamos el partido, los profes nos dicen que el partido no se iba a ganar desde el minuto uno, pero así se dio y supimos llevar el partido y victoriosamente sacamos un 3-0. En la mitad del estretiempo nos pidió tranquilidad, algunos movimientos tácticos, y lo demás quedaba de nuestra parte porque nosotros somos los que decidimos dentro de la cancha. Creo que por eso tenemos un gran plantel, cualquier jugador que entre a la cancha, sea en Copa o en torneo, lo va a hacer bien porque para eso lo trajeron y creo que están disponibles todos. Contento, contento porque tenía rato buscándolo y gracias a Dios se me dio hoy. Gracias. 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 Gracias.